Hace unos días yo a ustedes les contaba que están siendo unas elecciones municipales y nos estamos volcando, centrando en Medina del Campo. Pero hay que recordar que también son elecciones regionales y poco estamos hablando de ellas. Y en el descuento si hablamos a nivel europeo, que son también elecciones europeas. Prácticamente están pasando en esta zona y donde nos encontramos y entre Medina desapercibidas. Quitando un acto público hace una semana de Luis Dudanca, el candidato a la Junta por el Partido Socialista. Pero claro, luego hay otra parte, que es nuestra comarca y tampoco queremos ignorar ni olvidar a la comarca de Medina del Campo. Vamos a hablar de la comarca y de lo que está ocurriendo y transcurriendo estos comicios electorales. Esta noche nos acompaña Javier Solana, que es la persona, como siempre les cuento, que más conocimientos tiene de toda la zona sur de la comarca de Medina del Campo. A su vez es el redactor jefe de La Voz de Medina. Javier Solana, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, conocimientos que tienes de la comarca de Medina, ¿están notando una campaña electoral similar hace cuatro años o diferente, Javier? No, no, no. Yo creo que en esta ocasión hay una campaña de más bajo nivel, en el sentido de que hay menos actos, no hay esa proliferación que había en otras ocasiones, de eventos, de mítines. Y luego, además, los alcaldes son cada día más conscientes de que cada vez que llevan a un invitado, a un pueblo pequeño, un invitado, es decir, a un diputado, a un senador, a un presidente, lo que sea, normalmente mete la pata. Normalmente mete la pata porque habla de las grandezas del partido al que representa y no se da cuenta que los problemas de los ciudadanos, el que mejor los conoce, es el alcalde. Entonces, donde se organizan actos, pues son muy pequeñitos, con una o dos intervenciones muy genéricas y al alcalde o al candidato alcalde le dejan la intervención local. Yo recuerdo a muchos a lo largo de estos años que no querían mítines, no querían mítines. Es decir, se hacen su puerta a puerta, los alcaldes o los candidatos a alcaldes son sobradamente conocidos porque en un pueblo de 300 o 400 habitantes, pues se conocen todos desde que el español es su madre, hablando mal y pronto, y por lo tanto, todos saben de las bondades, de la capacidad de gestión, de la buena voluntad o de la mala baba que tiene el candidato. Eso es así. Javier, en Medina del Campo, por ejemplo, tenemos siete candidaturas. ¿En los pueblos sigue siendo PP-PSOE o ya también se van introduciendo otras candidaturas? No, no, no. Se acabó PP-PSOE y hay muchas más cosas, hay más partidos. Además, ha habido siempre municipios donde ha habido cinco, seis, siete y hasta diez listas en algunas ocasiones. Entonces, uno de esos casos muy concretos es Villanueva-Eduero, que en esta ocasión, me parece, lo debe haber uno, dos, tres, cuatro, solamente van cuatro candidaturas, que sepamos, vamos, cuatro candidaturas. Ha habido hasta ocho en ocasiones. Por lo tanto, ese era un ejemplo. Ahí ha habido una reducción de candidaturas, pero se han aparecido ahora candidaturas variadas en muchos pueblos donde no las había antes, tanto de coaliciones independientes, como de Vox, como de Ciudadanos, que se suman a las dos tradicionales del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los únicos que, con paracas, como yo llamo, a los culeros, es decir, a los que han nacido fuera y van aquí a ver lo que pasa. O sin paracas, completan en todos los municipios. ¿En nuestra comarca hay alguna población que ya tenga alcalde? Es decir, sabemos que, no sé si eran sesenta y tantos pueblos de nuestra provincia, ya conocían los alcaldes del Partido Popular antes de las elecciones, porque solamente se presentaba esa formación política. En la comarca, evidentemente, no tenemos esa suerte de poder conocer. Hay dos candidaturas, como mínimo, por lo tanto, hay que esperar los resultados. Lo que pasa es que, claro, los que concurren con paracas, evidentemente, está solamente conocido un caso de historia donde gente de fuera le ganó al alcalde local, porque era un tío vago, no voy a decir el pueblo, porque era un tío vago y un dejao, y le ganaron. Lo demás, bueno, pues habrá que verlo. Son, además, en muchos pueblos candidaturas abiertas, donde hay que poner las cruces. Ha habido, vamos a decirlo desde aquí, falta de tacto. Básicamente, el Partido Popular, que pueblos donde concurre con paracas y donde son candidaturas abiertas, va al copo, es decir, va por todas las concejalías. No, hombre, no. Céntrate en dos nombres, que siempre dos te van a caer y vas a sacar dos concejales. En cuanto desgrades las cruces, las desgregas, las cruces de los votantes, pues, evidentemente, te vas a quedar sin pluma y cacareando. Este año, estas elecciones, hay que decir que hay localidades que van a reducir el número de concejales, puesto que han disminuido el número de habitantes que tienen los pueblos. ¿También se va a notar esto en nuestra comarca? Básicamente, en esta legislatura no. En esta legislatura se ha notado poco. En la anterior fue el viejo, de los de menos de mil, y, bueno, pues, algunas pequeñas poblaciones que bajaron del tramo de los 250, pero no, no, en general no ha habido ese movimiento. Sí ha habido una pérdida poblacional, pero no ha sido excesiva y yo no sé si habría algún pueblo, tendría que mirártelo con detenimiento, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Otra cosa es que, oye, en lugar de tener 800 habitantes, tengas 600, pero el número de concejales sigue siendo el mismo. Yo sé que tú manejas datos, Javier, más datos que nadie. ¿La provincia, la comarca qué es? ¿Socialista o es popular la comarca hasta la fecha? Pues, arranquele usted, porque si sumamos los datos de las pasadas elecciones generales, generales, pues hay que decir que, evidentemente, ganó el Partido Socialista o Friado Español, acumulado en Medina, porque no tienes el distrito único. Sí ganó en varios municipios también el Partido Socialista, en los que antes no tocaba pelo, y hubo una baja generalizada de votos del Partido Popular. Una bajada muy generalizada de votos del Partido Popular. Yo no sé, yo te podría poner, por ejemplo, Mata Pozuelos. En su día, el Partido Popular obtuvo 250 votos, 369 votos, y en esta ocasión se ha quedado en 250. El PSOE tenía 97 y ha subido a 145. Como nosotros diríamos, hay una alteración, hay una baja del PP y una subida del PSOE que se deja sentir en muchos municipios. Es decir, Rueda, por ejemplo. En Rueda era un feudo tradicional en las generales del Partido Popular. En esta ocasión, pues no ha sido así. El PSOE ha tenido 276 y el PP, 150. Seguidito de Ciudadanos por 149 y de Vox por 112. Más 60 y izquierda unida. Por lo tanto, en municipios donde antes ganaba el PP, cerrada, pasa exactamente lo mismo. Se ha dado un vuelco. Se ha dado un vuelco. El PSOE obtuvo 250 y el PP, 213. En otras ocasiones, por lo menos en las generales, era la inversa. En la erupción de Vox, en los pueblos, ¿tiene su tirón? ¿Sí tiene su tironcillo? En los pueblos de la comarca, la llegada de Vox, que es una formación política que ha dado mucho que hablar en las generales. Pues yo creo que en los pueblos tiene muy poquita repercusión. Muy poquita repercusión porque, con excepción de Medina del Campo, solamente presentan candidatura en Rueda. O sea, Vox, en nuestra zona, es Medina del Campo y Rueda, ¿no? Y Rueda, por lo tanto, son los resultores que pueden tener Medina del Campo y Rueda. A efectos de contabilizar luego para obtener posibles diputados provinciales. También que tener aquí un resultado monumental y, bueno, y barrer en Rueda para poder tener... A unión barriendo Rueda, vamos.